Bienvenido a la lección sobre cómo dividir números enteros usando el área de rectángulos. Consideremos primero 48 dividido por 8. Esto nos pregunta cuántos 8 hay en 48. Si pensamos en esto en términos de área, esto nos pregunta, cuántos rectángulos de área 8 se necesitarían para hacer un rectángulo más grande, de un área de 48. Para ilustrar esto, comencemos dibujando un rectángulo con una superficie de 8. Avancemos y hagamos el rectángulo, un rectángulo de 1 por 8 por 10, que se vería así. Este rectángulo tiene un área total de 8 unidades cuadradas. Entonces, para determinar cuántos 8 hay en 48, queremos saber cuántos de estos rectángulos se necesitarían para construir un rectángulo más grande con un área 48. Entonces, comencemos a agregar rectángulos. Ahora tenemos un total de 13 rectángulos. Cada uno con un área de 8, lo que nos da un área total de 8, más 8, más 8, o 3 veces 8, lo que equivale a 24 unidades cuadradas. Nuevamente estamos tratando de construir un área de 48 unidades cuadradas. Entonces seguiremos agregando rectángulos. Ahora tenemos un total de 5 rectángulos, cada uno con un área de 8. 5 veces 8 es igual a 40, entonces ahora tenemos un área total de 40 unidades cuadradas. Entonces, si agregamos un rectángulo más aquí, observe como el rectángulo más grande ahora tendría un área de 48 unidades cuadradas. Entonces tomó un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos, cada uno con un área de 8 para hacer un área total de 48. Lo que significa que hay 6 ochos en 48, entonces 48 dividido entre 8 es igual a 6. Avancemos y resaltemos este rectángulo más grande. Observe como las dimensiones de este rectángulo más grande son 8 por 6. Nuevamente dándonos un área total de 6 veces 8 o 48 unidades cuadradas. Para cada problema de división también hay un problema de multiplicación correspondiente. Entonces si 48 dividido por 8 es igual a 6, de nuevo significa que hay 6 ochos en 48, también es cierto que 6 veces 8 deben ser 48. Lo que significa 6 juegos de 8, o 6 copias de 8 equivalen a 48. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos 63 divididos por 9. Queremos saber cuántos 9 hay en 63. Entonces, nuevamente usando el área, queremos determinar cuántos rectángulos del área 9 se necesitarían para hacer un rectángulo más grande con un área de 63. Así que sigamos y hagamos un rectángulo de 1 por 9. Eso tendría un área de 9 unidades cuadradas. Observe cómo este rectángulo tiene un área de 9 unidades cuadradas. Observe cómo este rectángulo tiene un área de 9 unidades cuadradas. Ahora queremos determinar cuántos de estos rectángulos se necesitarían para hacer un rectángulo más grande con un área de 63. Entonces, comencemos a agregar rectángulos. Observe cómo tenemos 3 rectángulos, cada uno con un área de 9. 3 veces 9 o 9 más 9, más 9 es igual a 27. Pero queremos tener un área total de 63. Entonces seguiremos agregando rectángulos. Ahora tenemos un área total de 64. Entonces seguiremos agregando rectángulos. Ahora tenemos un área total de 64. Ahora tenemos un área total de 40, y 5 más 9 o 54. Observe si agregamos un rectángulo más. Ahora tendríamos un área total de 63 unidades cuadradas. Y observe cómo tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectángulos del área 9 para hacer un área total de 63. Lo que significa que hay 7 nueves en 63, y por lo tanto 63 dividido entre 9 es igual a 7. Nuevamente, resaltando el rectángulos. Nuevamente, resaltando el rectángulo más grande, observe cómo las dimensiones son 9 por 7, dándonos un área de 7 por 9. Para 63 unidades cuadradas. Entonces 63 dividido entre 9 es igual a 7. Esto también nos dice que 7 veces 9 es igual a 63. Lo que significa 7 conjuntos de 9, o 7 copias de 9 equivalen a 63. A continuación, veremos dos ejemplos donde tenemos un resto. Espero que hayas encontrado esto útil.